Pierina Correa, asamblista electa, conversó con los profesionales de la transportación que apoyan la candidatura de Andrés Arauz y dieron a conocer el descontento del gremio por las citaciones pérdida de puntos en la licencia, quitándoles el derecho de ejercer su trabajo. Así lo manifestó Javier Salazar, secretario general de la Federación de Choferes Profesionales del Ecuador. Porque esta federación, los choferes, lo que sabemos es trabajar. Todos nos los hemos ganado en las calles, pero hoy hay propuestas. No hemos sido escuchados nunca. Por eso están estas leyes como están. Porque cada que nos ponen a la derecha, sale afectado el bolsillo de todo ciudadano que maneja un vehículo. Por eso, aspiramos, mi querida Pierina, de que esta posición de la Federación, que es netamente en defensa del derecho al trabajo, sea observada y sea tomada en cuenta en esta nueva Asamblea Nacional. Por su parte, la arquitecta Pierina Correa se comprometió desde su curul a brindar el apoyo a este sector que trabaja en primera línea en la pandemia y explicó el propósito del plan Renova. Hoy más que nunca, el país nos necesita a todos unidos. En el caso de los choferes profesionales, les están quitando la herramienta de trabajo. Efectivamente, los choferes, al igual que los agricultores en el campo, nunca dejaron de trabajar. Y también tienen razón al decir, con algo de tristeza, de que nunca han sido reconocidos. Se habla del personal de primera línea, se habla efectivamente del reconocimiento a la zona rural, que no dejó trabajar a pesar de tener la exposición al virus. Pero nunca se ha hablado de aquellas personas que hicieron posible, de manera continua, 24-7, durante toda la pandemia, el traslado de personas, de productos, y mantuvieron esa porción de actividad que se nos era permitida. Sin reparar en toques de queda, sin reparar en confinamiento, en estado de excepción, ni nada. Salieron a trabajar de renovar Parque Automotor en base a este proyecto. Y es más, a pedido de los pescadores artesanales, se lo va a ampliar para renovar la flota pesquera artesanal del país y que los motores sean centrales para combatir la piratería en el mar, de la cual son víctimas nuestros pescadores. Pero vamos aún más. Definitivamente, el tema de las licencias es una transgresión a los derechos, ya de por sí vulnerados, de los conductores, de los choferes profesionales a lo largo y ancho del país. Y nosotros, desde la legislación y desde el binomio de la esperanza, Tres Arauz, Carlos Rabascal, tenemos la obligación, la responsabilidad, de velar desde lo legislativo y lo ejecutivo, para que todo ecuatoriano tenga garantizado el ejercicio pleno de sus derechos. Gracias. 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 Gracias.